Obviamente estoy muy contento, fue una cosa que no se esperaba y había comprado el número el año pasado y bueno, viste como son, la verdad que no teníamos antes así que vino de 10. Y muy contento, muy contento, estoy ahora a punto de retirarlo y acá la agencia Mura me lo va a entregar y bueno, estamos con el tema papel y todo ese tema, así que, pero muy contento, te vuelvo a repetir, muy contento. ¿Cómo eligieron el número, José? No, a mí el señor Silva me lo ofreció y yo siempre soy de jugar el 7 y el 17, mirá vos, ¿no? Y nunca me trajo suerte, siempre lo he jugado hace años, años, años y nunca me trajo suerte. Y entonces ahora los pusimos con los talonarios que él tenía, los pusimos a elegir y bueno, digo, dame estos dos y le pedí dos números, así que compré dos y salió el 594. Me decías recién, bueno, que en primera instancia cuando fueron informados de ganar, de que eran los ganadores querían vender el auto, pero bueno, ahora han decidido quedárselo y de alguna manera poder disfrutarlo, ¿sí? Sí, vos sabés que bueno, yo no estaba pasando económicamente un momento medio complicadito pero bueno, lo hablamos con mis señores y qué sé yo, viste, algo que viene de arriba y bueno en definitiva también teníamos ganas de empezar a disfrutar un poco y viste que de los momentos malos siempre se sale entonces, como decidimos eso, decidimos dejarlo y no venderlo. Es bueno lo que dijiste, ¿no? De los momentos buenos, de los momentos malos se sale y esto es una gracia para poder disfrutarlo, ¿no? Como decía recién, uno llega grande y bueno, tienen algo por lo menos para estar. Sí, aparte, viste que nosotros como que ya no somos de ambicionar mucho, entonces bueno, dijimos, bueno, vamos a empezar a disfrutar un poquito y tenemos trabajo los dos y agradecido a todo eso, viste, entonces, ¿cómo te podría explicar? Te vuelvo a repetir, nosotros salir vamos a salir, de los problemas, viste, entonces el auto lo vamos a dejar lo que queramos tener todo en condiciones, obviamente, para cuando lo podamos disfrutar, disfrutarlo, ¿eh? Bueno, te llevó la camiseta de verano también, ¿cómo hacés para entregársela a tu señora? No, no sé, es algo medio complicado, pero bueno, viste, no, nosotros vos sabés que siempre colaboramos con todas las instituciones, más allá que uno sea de un equipo, otro sea de otro, ¿no? Pero nosotros vos sabés que siempre lo hablamos en familia de que, bueno, tratamos de colaborar con todos, todo lo que es de acá, de Maquena, por supuesto afuera no, ¿no? Pero todo lo que es de Maquena colaboramos con todos los clubes, con todas las instituciones educativas, todo lo que es rifa en la medida que se pueda, obviamente, ¿no? Así que, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, esto fue así una cosa, viste, que prácticamente hay un fijo todos los meses de que siempre los números se compran, siempre, siempre, sí. Pues la única forma de que las instituciones también hagan las cosas, ¿no? Así no queda otra, viste.